El sábado 21, ¿cómo andas Freddy? ¿Cómo andas Mauro? ¿Qué tal? Doblete el otro fin de semana. El otro fin de semana vamos a tener doblete y gracias a Dios tenemos un año muy bueno, arrancó bien y sigue bien, bueno, ya nos vamos a cumplir el año que viene, 10 años ya con el grupo, pensamos hacer una gran cena para los 10 años y a ver si lanzamos otro disco. Otro disco, ya es hora. Sí, ya es hora, ya es hora. Hubo varios cambios también en el grupo y eso nos llevó a que, bueno, nos organicemos, este año justamente arrancamos con dos personas nuevas, un nuevo cantante. Nino está como cantante. Está Nino Peralta como cantante, nuevo. Buen cantor. Sí, sí, muy bueno, aparte buena persona, eso es lo que más importa, el grupo sigue siendo unido como siempre, tenemos un nuevo integrante también de Frank en la parte de percusión, Roby Renk, que capaz que lo conozcan. Sí, el hijo de... Sí, no me acuerdo como es el nombre del padre, pero es profesor de batería, excelente música, parte de excelente persona. Sí. La idea es eso, siempre tener un conjunto que sea una familia, más que un conjunto para ir a actuar, que nos sintamos como familia. Bien. ¿Y dónde van a estar tocando el sábado? Bueno, el sábado 21 vamos a organizar una cena en conjunto con el San Carlos Chevrolet Club. La cena la organiza Grupo Sensación y San Carlos Chevrolet Club. La vamos a organizar en el Salón del Club Cervecería de San Carlos Sur. Va a estar auspiciada por Don Venancio, el menú va a ser justamente todo lo que es la carne, va a ser de ellos. El menú vamos a tener choricitos criollos, asado de ternera, ensaladas varias, pan y postre helado Victoria, sobremesa torta alemana y un trasnoche con pizzas caseras. Bien. Caseras de una mujer que las hace espectacular, así que... Bien. No incluye bebidas y hay que proveerse la vajilla de todos los enseres. Vamos a bailar toda la noche con Grupo Sensación, por supuesto. Falta ya que bailemos con nosotros. Lo organizamos nosotros. Claro, en esta no, esto tiene que estar nosotros. Sí, tenemos que estar nosotros. Aparte, bueno, va a haber sorpresas, regalos y... Y bueno, las reservas se pueden hacer al 03404-155-14945, 0342-155-461-432 y 155-09353. Aparte, las pueden reservar en Juan de Grey 454, que es mi domicilio, o en el desarmadero de René Massini, que creo que todo el mundo lo conoce. No, Moreno 1940, creo que es. Bien. Pero bueno, es el desarmadero, si no los números de teléfono. Tenemos cupos limitados porque el salón tiene capacidad más o menos para 250 personas, para que esté incómodo, para que la atención sea buena y para que le quede lugar para bailar. Reiteramos el salón, ¿dónde es? El salón es el Club Cervecería de San Carlos Sur, sábado 21 de julio. La idea es festejar el Día del Amigo, juntar a seguidores del grupo, simpatizantes del San Carlos Chevrolet Club, que se arme una fiesta con amigos, con gente, seguidores y la gente que se quiera sumar, que no conozca el grupo y quiera venir, no hay ningún problema. Bien. Van a ser aceptados, mientras llamen hasta el día viernes, vamos a reservar tarjeta, bueno de última, si nos quedan cupos se irá reservando el sábado hasta el mediodía, pero la idea es que el viernes tengamos la mayor cantidad de gente y ya podamos cerrar la venta. Seguro, además por una cuestión organizativa ¿no? Exactamente, por todo lo que es la comida y bueno, y la bebida. Bueno, la invitación queda para toda la gente, saben que van a pasar una noche muy buena, divertida como siempre, como siempre les ofrecemos nosotros. Y bueno, y la mejor atención, con un buen menú, la carne ya sabemos que es buena, carne que nos ofrece el Chavito, si, muy buena, así que los esperamos, sábado 21 de Julio, Salón Club Cervecería San Carlos Sur. Ah, una cosa que no me olvidaba, el salón va a estar calefaccionado, que eso es muy importante porque con esta temperatura que estamos padeciendo lamentablemente. Si, si, a veces uno no tiene la misma predisposición a salir que con temperaturas más agradables. Exactamente, y bueno, pero por lo menos adentro va a estar calefaccionado, va a estar climatizado. Muy bien.